Con el fin de evitar las muertes con armas de fuego y propender por una cultura de la vida, la policía en San Gil realizó este miércoles el plan de desarme, vinculando a varios estudiantes de los colegios públicos en el municipio, quienes de forma simbólica entregaron pistolas de juguete y elementos como tijeras o bisturíes que pueden causar daño en las aulas de clase. Gracias a la policía de infancia y adolescencia de San Gil que ha desarrollado en los colegios de San Gil el desarme, también nosotros venimos a entregar algunas armas de lo que nosotros a veces practicamos en los colegios, que son armas de juguetes, pero es mostrando que no debemos tener un arma, desarmarnos completamente y que en ningún colegio haya problemas, que o el matoneo o lo que es el bullying, que tenemos unas tijeras cortopunzantes y una vez a pelear con esas tijeras, no. Los estudiantes recibieron a cambio un pollito como símbolo de vida, en la actividad también se hizo entrega voluntariamente por habitantes de la provincia de Guanintá de 12 armas de fuego escopeta de fabricación artesanal y de calibre. Le dije a la mujer vamos a entregar esto porque no nos conviene a nosotros tener eso en la casa porque es mejor tener una Colombia en paz. Yo le hago un llamado a toda la comunidad que mantengan sus armas, que hagan el favor y que se acerquen al comando de policía y las entreguen para que no hagan de pronto por ahí peleas en la casa y de pronto sea para que la gente se joda, se mate uno con el otro. Los donantes de estas armas que voluntariamente llegaron a las estaciones de policía en el distrito llevaron para sus casas mercados y obsequios que fueron entregados por la Policía Nacional como un reconocimiento soporte a la convivencia y seguridad ciudadana. Es una actividad que continúa, es una actividad que sigue. La idea es que cada día las personas en sus hogares puedan salir de esas armas de fuego que no tienen los respectivos permisos para aporto o tenencia y que por el contrario en alguna situación de intolerancia pues esas personas pueden hacer un uso indebido pudiéndole quitar la vida a algunas de las personas y entrando ellos en un proceso penal. Los niños también participaron de esta actividad en el entendido de que muchos jóvenes existe la violencia ellos participaron haciendo la entrega de unos juguetes bélicos y como reconocimiento se les dio un pollito que significa la vida, que significa la esperanza. La campaña continuará y cualquier persona que tenga un arma de fuego ilegal la puede llevar a la estación de policía más cercana ya que si es sorprendido con el arma puede pagar penas que van desde 4 años hasta 6 años sin ser escarcelables. Otro de los jóvenes que participó en la campaña este miércoles expresó su punto de vista. Primero hay que comenzar, sí, por los jóvenes que ahora hay mucha violencia entonces es como bueno para, sí, para crear amor como lo son unos pollitos y pues las armas, entregar armas, desarmarse que eso tiene uno que pensar en los hijos que vienen, en un futuro que también ellos pueden caer en unas armas y puede causarle daño a la humanidad.